La dominicalidad de New York, información 718-537-8172, musicólogo Urbanda, lunes primero de octubre, el Aguilita, a casa llena. Pacha, siempre me hace lo mismo, una hora arreglada, esperando lo que se cree, el rey, si yo soy la reina, méndigo, Pacha, ¿dónde estás? Siempre me hace lo mismo. Pacha, yo tengo que llegar a la New York, pero no me espera por mí. Pacha. Mercedes-Benz, 205 al mes. ¿Qué baño, un vol es grande, un vol que tiene caro, un vol, 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 vol? ¿Será tan loco? Toyota Camry, 88 dólares por mes. No, no, literalmente, no, no. ¡Ahí está! ¡Viva Toro! Es un lugar especial, es un lugar especial. Todo New York lo sabe, la gente, el ambiente, la propuesta culinaria, lo que sientes en Viva Toro. Lo sientes únicamente en el mejor escenario, para divertirte, para pasarlo bien. Viva Toro, en Brooklyn, New York, 718-384. Viva Toro, Viva Toro, lo máximo en New York. El domingo 30 de septiembre, Antony Santos. No hay para nadie en Lucky 7 Tapas Bar. El más taquillero artista de la república, al Lucky 7. Domingo 30 de septiembre, Antony Santos. Información 212-740-7777. El comisionado dominicano de cultura en los Estados Unidos, les invita a la Sexta Feria del Libro Dominicano en Nueva York. Leer te ayuda a crecer. Sexta Feria del Libro Dominicano en Nueva York 2012. Acto inaugural gratis en el United Palace, viernes 28 de septiembre a las 7 p.m. Dedicada a Adinora Coronado y César Sánchez Veras, con un gran show de apertura. Sergio Vargas. Fabel Núñez. Jean Carlos, Cynthia y Carlos Luis. Exposición, venta de libros, obras de teatro, paneles, artesanía, cine y otras actividades. En el Boricua College, calle 156, esquina Broadway, en Manhattan. Sábado 29 y domingo 30 de septiembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche. No te pierdas de esta gran fiesta de la cultura. Leer te ayuda a crecer. Invita a Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos y Ministerio de Cultura de la República Dominicana. Rumor 35 Lounge de Southamboa en New Jersey presenta, presenta el sábado 29 de septiembre a Zacarías Ferreira. ¡El que tú querías! ¡Sacarías! ¡Sacarías! Sábado 29, Rumor 35. ¡Sacarías Ferreira en concierto! ¡Te lo pido! ¡Te lo pido! Sábado 29, el Rumor 35. Southamboa en New Jersey. Más información, 732-483-4585. Atención, Puerto Rico. La señal de Telemicro Internacional está disponible en el sistema de cable Claro TV, Puerto Rico, en el canal 762, cubriendo toda la isla. Si quieres anunciarte con nosotros en los Estados Unidos, comunícate al 347-692-6887 y el 917-297-6601. Un objetivo, un plan, una misión. Efecto Brush TV. Tienes una cita con el primer programa de estética y real cambio radical de la televisión dominicana. Un programa impactante donde hacemos realidad tus sueños, transformando en belleza y armonía cada parte de tu cuerpo. Ya lo sabes, el arte y la estética se unen cada semana en Efecto Brush TV. Desde ya puedes mejorar tu salud y el corazón de la medicina te enseña cómo hacerlo. Y para eso tienes que sintonizar cada domingo el corazón de la medicina. Un espacio refrescante e informativo, con segmentos dinámicos, consejos de salud, testimonios inspiradores y las últimas informaciones sobre los avances de la medicina. El corazón de la medicina, conducido por Rosalina Bretón y el reconocido cardiólogo, el doctor Eliezer Guzmán. Porque tu salud y bienestar son primordiales, mantenerlos es tu deber y también el nuestro. El corazón de la medicina, domingo a partir de las 5 de la tarde, por Telemicro Internacional. El corazón de la medicina, domingo a partir de las 5 de la tarde, por Telemicro Internacional. Giorgi Castillo sigue siendo el número, no uno, sino el número aceptado en un público que cada día, cada tiempo, cada año, me acepta. Giorgi Internacional desde las 9 de la mañana, una nueva temporada. Sí, para que sufran, con nueva imagen. Giorgi Internacional, de 9 a 12 podrás disfrutar de nuestros concursos, informaciones y más entretenimiento para toda la familia. Los sábados, de 9 a 12 del mediodía, por Telemicro Internacional. Giorgi Internacional desde las 9 de la tarde, por Telemicro Internacional. te cante, que todo el mundo te mime, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles, ¿cómo? Permite que me arrepienta, o mi bella cenicienta, te rodillas mi presencia, si mi ausencia fue tu ofrenda, que todo el mundo te cante, ¿cómo? Que todo el mundo te mime, Jairo Marena, celoso estoy pa' que mires, no me voy más ni por miles, yo soy un mareño, y vengo de los olivos, única presentación en New York, Sabana Lounge presenta, este sábado 29 de septiembre, celebrando el día de San Miguel Arcángel, fiesta de palos, los paleros de Peravia, única presentación en New York, se enciende el ambiente, este 29 de septiembre, celebrando el día de San Miguel, los paleros de Peravia, exclusivo, una suma presentación, y el viernes 5 de octubre, la reina María Díaz, en Sabana Lounge, ahí está la programación, viernes 5 de octubre, María Díaz, Sabana Lounge, y el 29 de San Miguel Arcángel, la fiesta de palos, el grupo de los paleros de Peravia, información 718-620-7100. Con Él, quién sabrá, ese damas, etc., con el mismo tema, no se canse de decir, yo soy, 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 ser, soy, soy, ser, soy, ser, 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 Hidro, Déjame, ser, 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 ser , ser, ser, ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así es, señores, el nuevo proyecto que presenta esta comunicadora, Charmin Díaz, a través de este canal. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Bienvenida, Charmin. Me han dado un trato sumamente especial. Mi Tour Connection Caribe. Vamos a ver, Harry, de qué se trata este programa. Por lo menos la promo es espectacular. Ahí vemos que tienen, bueno, visitas a lugares históricos, pero también lugares de interés culinario. Ahí hay también compras, discotecas, todo lo que se puede disfrutar en el Caribe, que es hermoso. Para aquellas personas, verdad, que apenas lo pueden, o han tenido la oportunidad de descubrir lo que sea es un crucero o en viajes privados, ahí tienen diferentes opciones de cómo descubrir estos secretos espectaculares en Aruba, en Curacao, en Bonaire, en San Martín y muchísimas islas del Caribe. Así mismo es. Mira, esto es un programa especializado en turismo, destinos y aventuras. O sea, estamos conectando lo que es las bellezas de la República Dominicana con el Caribe. La intención de este programa, Alex, y es lo que siempre Ramón Elía me ha enfatizado, es que el dominicano conozca su país. Tú sabes que nosotros mismos, y me incluyo porque a mí me encanta viajar, uno toma la opción de irse a Disney o de irse a una isla del Caribe, pero no sabe las bellezas que se está perdiendo en este país. De verdad que yo estoy sumamente emocionada con esta primera temporada, como tú bien dices, estamos conectando con el Caribe, 60% de contenido nacional, estamos trabajando en todo lo que es la República Dominicana, y entonces como una atracción internacional, porque es de corte nacional e internacional, pues conectamos con el Caribe. El proyecto no había salido ¿por qué, Chalmín? ¿Porque estaba esperando que madurara más o porque no había conseguido la planta televisora para salir? No, el canal, déjame decirte que vuelvo y les reitero mis agradecimientos, en dos ocasiones ya el canal me había dado el horario. Lo que pasa es, Ari, que tú sabes que un proyecto así se lleva mucho dinero. Al principio, todos los inicios son fuertes. Esto es una inversión. Óyeme, tú no te imaginas la inversión que es, para mí es de mucho sacrificio también. Aparte de que yo trabajo en un programa diario, los fines de semana yo le dedico mi tiempo a esto, y no los fines de semana, señora, a veces yo salgo de aquí, de mi trabajo a las 10 de la noche, y llego a mi casa y sigo trabajando, porque la intención es que tú te compenetres con un proyecto que tú estés realizando, y más en esta etapa de mi carrera. O sea, no me puedo dar el lujo de simplemente ser el talento. Yo tengo que también, como que involucrarme en todo lo que es la producción, en todo lo que es la edición. Yo no me tengo que preocupar por eso, porque yo le tengo que dar las gracias a Dios.